que verdad que tú si eres una mujer privilegiada en la vida, con suerte, tú tienes una suerte, mira en todo lo has tenido, mira lo has tenido en tu carrera, en tu carrera, en todo has tenido suerte, dígame el bata caso que metiste cuando te encontraste con este príncipe azul, con este caramelo, chachas, el destino te lo puso ahí, era una mujer con suerte, dale gracias a la vida, Sí señor, sí o no, lo vas a poner en dudas Carles, si tú estás teniendo problemas querido amigo, porque tu mujer de forma irónica no reconoce que tuvo suerte al encontrarte, quédate. Esencial Branch, detox para limpiar tu cuerpo, CLA para que la grasa se vaya disminuyendo, y colágeno para tu piel, tu cabello, tus uñas, tus ligamentos. Hola mi gente bonita, bienvenidos aquí con nosotros a En las Buenas y en las Malas. Con Scarlett Ortiz. Y Yul Hansel, Burkle. ¿No sabe pronunciar mi apellido? Burkle. Burkle. Burkle, no es alemán, Burkle. Son 24 años. Yo vivo en Estados Unidos, Burkle. Burkle. Whatever. Con autoridad, Burkle. Al alemán. Sí, por favor. Bueno, tema de hoy. Este es un tema muy chévere, porque nosotros las mujeres hemos sido engañadas durante siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, leyendo los cuentos infantiles. Luego les explico por qué. Pero me gusta el tema. ¿Las parejas nacen o se hacen? ¿Se encuentran? ¿Es algo fortuito? ¿O se encuentran simplemente como le ocurre a Scarlett que tuvo la suerte de cruzarse conmigo en su camino y engranamos perfectamente? Así es, plan. ¿Pero fue casualidad o causalidad? Bueno, yo un poquito ahí tuve mis duditas. ¿Alegrana? Sí, yo otra vez un poquito ahí para que la cosa apretara así. Tú sí, miren, entregada ahí. Ya ustedes saben por dónde va la cosa. Miren, el asunto de las parejas, el asunto de esto que, ¿por qué menciono los cuentos de hadas? Porque siempre esta cosa de... Estamos tan bajo presupuesto nosotros dos aquí, Scarlett, que mira. ¿Tú me interrumpes para hablar de la silla que suena? Dios mío, te lo estás gastando todo en vestuario, Scarlett, ¿viste? Si me compras una silla, por favor. O sea, no me puedo mover, yo que no puedo estar quieto. Entonces, me dan a mí la silla que suena, Scarlett. Dale, pues, continúa. Eso fue un comercial. Una pequeña pausa. Una pequeña pausa comercial. Esta historia continuará. De inmediato. Producción, Tom, la silla. Sí, la nueva, por favor. No hay aceite, pues. El aceitico, el aceitico. Si no hay aceite, échale mantequilla. Bueno, nosotros de chiquita hemos visto Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, chalala, chalala, chalala. Estoy hablando de esta generación porque ahora vinieron otros cuentos distintos, como Brave, por ejemplo, Miranda, que es independiente y la otra también fue independiente. Pero nosotros crecimos con esta cosa de que el príncipe azul viene a rescatarnos y nos los encontramos de manera, ¡pah!, de casualidad. Y todo es felicidad. Se dan el beso y vivieron felices para siempre. En ese vivieron felices para siempre, el the end, ese no es el the end, ese es el comienzo. Ese realmente es el comienzo y no siempre es felices para siempre. Amor, ¿por qué Jules Hansen? Yo no sé, pero yo, tú me acabas de dejar Lelo porque yo pensé que íbamos a hablar. ¿Sí íbamos a hablar de eso? Si las parejas se encuentran por algo místico y son amor y duran toda la vida, o simplemente es que hay una atracción ahí, tú sabes de esto, que después se convierte en un poco de amor y después juntos para siempre. Yo creo que es así. Donde hay grasa y dolor. Primero hay un, ¿me entiendes? Y después uno va madurándolo, llevándolo, soportando, aguantando todo ese maltrato durante años de esas mujeres. Nos está pasando. Y después uno termina enamorado y ya entregado, pues ya. Nos está pasando. O es que uno se rinde. Últimamente nos está pasando que escogemos un tema y él tiene un tema en su cabeza, yo el mío. O sea, no nos estamos entendiendo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Qué está pasando? Es que yo creo que me está pasando. Yo lo que quería hacer referencia era, con los cuentos y todo, es que siempre ocurre un encuentro fortuito, casual, con esa persona que te gusta, que te atrae, ta, 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 ta. Pero para llegar a ser pareja no es el final feliz del beso, el amor, el deseo, el cuchiplancheo. No, es el trabajar en conjunto para llegar a tener una pareja estable que realmente ames, se amen y sean felices para siempre realmente. Mi pregunta es, ¿tú has trabajado mucho conmigo? Porque yo soy una maravilla. No oces, por favor, Dios mío. O sea, tú tienes que darle gracias a Dios. De verdad, porque ¿qué trabajo has tenido tú conmigo? Porque yo no veo un tipo, mira, que sonríe a diario, un tipo que vive bromeando, un tipo que es todo un semental en la cosa, un tipo que todavía, bueno, no necesito ayudas para caminar, tú sabes en qué, no necesito pastillas ni nada de eso, hasta esta edad, porque aquí donde ustedes me ven, yo soy un viejo de 68 años. Miren cómo me veo. Estoy vendiendo mi sangre. Entonces, ¿has tenido mucha suerte conmigo, Escar? ¿Cómo hacemos? Porque yo sí puedo, yo sí he tenido que trabajar esto. Tú sí has tenido que trabajar. Yo sí he tenido que entregar. Los micrófonos son tuyos. No, no. Por favor. No lo hagas mucho, porque de verdad que esto me está gustando tener doblete así, empezar así. Queridos amigos, venidos aquí al curso de desarrollo personal Yulovsky. No, toma, toma, me gusta estar contigo. ¿Ves? Que yo soy una pareja entregada. A mí me gusta esto. Yo jamás haría un programa de televisión sin ti. No. No digas eso, mi vida. No lo haría, mi amor. Sí lo haría. No lo haría. No tengo corazón. Sí lo haría. Tan fuerte para eso. Dale, continúa. Yo sí creo, Scarlett. Continúa y sigue hablando. Yo sí creo que las parejas se encuentran por algo primero, tú sabes, los ojos, una cosita, huele bien. Y así empieza todo. Por el gusto. No es que es el corazón y el universo. No, no, claro que no. Entonces empieza así. No es el universo. No, no, no. No crees que es algo predestinado. No es destino. Después que uno se engancha ahí, ¡ping! Uno tiene que estar claro. Yo por lo menos, como yo siempre he sido un tipo, la verdad es, yo era virgen cuando conocí a Scarlett. ¿Por dónde? Antes y después de nuestra relación, yo sigo siendo un hombre de una sola mujer. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vida, no hagas esas cosas porque nuestro programa pierde credibilidad. Mira, si tú haces esas payasadas, la gente no nos va a creer cuando nosotros hablemos en serio. ¿Qué te cuesta a ti llevar la vida con humor? Tú acabas de decir algo muy cierto, pero nosotros vamos a tener un programa separado. Porque a ti la gente no te va a creer. Si tú sigues hablando de esas andeses, yo les puedo hacer una lista de todas las cosas. ¿Y quién me saca a mí de mis pensamientos en que yo, mira, tú me puedes sacar con un palo a mí. Y yo siempre voy a decir, yo nada más la única mujer con que he estado es contigo. Jules Hansen, no digas eso. Hay evidencia de otras más. En cuerpo y alma. ¿En qué? En cuerpo y alma. Yo me entregué a ti en cuerpo y alma. Pero en cuerpo te entregaste a otras también. Bueno, pero yo estoy hablando desde en cuerpo y alma. Bueno, mira, a ver acá. Yo salgo agotada. Yo salgo de agotada de aquí. Ustedes están viendo. Estábamos hablando de que hay que trabajar para llevar una relación. Bueno, pues ya voy. Esto es trabajo. Ya voy a continuar con eso. Esto es trabajo. Yo llevo la carga. Esto es trabajo. Bueno. Pobrecito. Yo sí creo que después de todos esos roces y ese encuentro, la luna de miel de los tres primeros meses y todo eso, después conocer el carácter de la otra persona, de saber lo que no te esperabas que podía pasar. En el caso mío, bueno, Scarlett era una mujer que yo decía, a ver, oye, esta mujer es Blancanieve. Dios mío. Esto, mira, es arrabajito. Y era así. Y después me encontré que no. Un carácter. Mira, estoy acabado. Pero nosotros fuimos construyendo. Pausa. Pausa un segundo. Ese es problema tuyo. Esa es una imagen que tú te quisiste crear sobre mí que yo nunca te di. No, esa es la que tú vendiste al mundo, Scarlett. No, perdóname. Yo no vendí. Al mundo. Al mundo de las telenovelas, pero no a ti. No, a mí y al mundo. Es que tú te hiciste otra expectativa, ese es problema tuyo. Porque uno te escuchaba así cuando yo era un niño y te escuchaba a ti en una entrevista. Yo decía, qué mujer, Dios mío, yo quiero una mujer así cuando sea grande. Entonces, ven acá. Yo sí creo que las parejas, después de todo eso, que tú aceptas, viene primero el plano de la aceptación. Después del chuchuchuch. La aceptación, bueno. Le duelen los pies. Este tiene mal aliento. Este es un cochino. No, se baño un día sí, un día no. Bueno, no es mi caso, ¿no? Yo me baño dos veces al día. Vienen todas esas cosas la aceptación. Y después de ahí ya viene también la fortalecer la relación. Estoy equivocado. No, yo estoy en silencio porque yo te quiero escuchar. Estás aprendiendo. Yo te quiero escuchar a ver qué es lo que tú estás diciendo porque quiero entender cuál es el gran trabajo, el trabajón. Que son tres etapas. El trabajón arrechísimo. Está la etapa de cuando se conocen. Está la etapa de la aceptación. Después que pasa la luna de miel, viene la aceptación. O sea, las cosas que no te gustan de esa persona, las cosas que te ocultó al principio. ¿Me entiendes? Para clavarte el colmillo. Esa es la aceptación. Ahí vienen todos esos problemas, los problemas, la pelea y eso. Después que tú superas todo eso, que ya aceptas, porque no se trata de cambiar, se trata de aceptar a las personas como son, entonces ahí viene ya, entras a la etapa final. Son tres etapas. La etapa final ya es el entablar y luchar agarrados de la mano por tener una relación. Mínimo aplauso que vieron en este final de discurso. Este, primero, te voy a refutar. ¿No te gustó lo que dije? Sí existe algo de aceptación, pero esa cosa de que yo soy como soy y a mí que me quieran como soy, yo no estoy de acuerdo contigo. Cuando uno está en una relación, uno pone de su parte para mejorar ciertas cosas en pro de la relación. No es, acéptame tal cual como la canción, quíreme tal como soy. No. Yo soy pro de que uno obtiende, no cambia, porque la esencia nunca cambia, pero sí puedes mejorar ciertos aspectos en pro de una sana convivencia en una relación. Por otro lado, tú todo lo pones en una lucha constante, en un sacrificio inmundo. Señoras y no sean masoquistas, si usted siente que su relación es una lucha constante, es un sacrificio, es un peso a cuesta y es su vida a cuesta y la caja, váyase de ahí. Ahí no es. Entonces yo no sé qué haces tú aquí. Bueno, Scarlett, mira. No sé. Yo te voy a decir una cosa. No te entiendo. Yo masoquista no soy. Yo puedo decir, nosotros hemos tenido momentos retadores en nuestra relación, pero nunca ha faltado el amor, las ganas y el respeto. Ah, bueno, pero eso es lo que estoy hablando yo. Usted no ha mencionado nada de eso. No. Usted ha mencionado sacrificio, el harakir y las venas. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿De verdad? Bueno, Scarlett, mira, yo no tengo el mismo tipo. En este momento me provoco, bebé. Perdóname un momento. Porque este señor me puso a mí como que yo fuera el trabajón de... ¿Qué haces conmigo, Yul Hansel? ¿Qué haces conmigo? Si tanto trabajo te han... Estos 24 años han sido un sacrificio en tu vida. Carles, carles, carles. Tienes las cámaras al frente, por favor. ¿Estás viendo? Contrólese, por favor. Señorita, yo me encargo de esto. Quiero salir. Carlese, cálese, cálese. Regresa a su asiento. Yo me recargo de esto. Si yo la quiero calmarse, por calmarse. ¿Tú estás viendo? Así se pone todo el tiempo. Ojo a lo que yo estaba diciendo. Esto se llama aceptación. Ya yo la acepté, así está como es. Yo quería hablar de lo bonito que es trabajar en pareja en pro de una relación sana y linda. Pero perdí el control. No, perdí el control al escucharte a ti. Se le olvida hasta que está frente a las cámaras. No me interesa. ¿Qué problema contigo, Carles? Es que esto da credibilidad. Menos mal que todo esto queda grabado por si acaso. Esto sí es credibilidad. ¿Tú me entiendes? Menos mal que todo esto queda grabado por si acaso. No importa, la gente sabe cómo es. No, no, no. Esto es el... Yo quería hablar... Yo quería... Yo quería hablar de lo bonito que puede ser trabajar en tu relación para que tu relación sea una relación bonita, estable y sana. Bueno, fue lo que dije yo. Yo no escuché eso. Fue lo que dije yo. Lo que pasa es que no lo quieres... Yo escuché una sarda... Yo escuché un camión de cochino. Eso fue lo que yo escuché. Carles, mi amor, mi vida, mi cielo, corazón, mi negrita, mi carautica... Corazón, ajá. Ok. Abre tu... Mente. Tu mente. Viene... Son tres etapas. ¿Y vas a seguir con las etapas? La etapa de conocerse... ¿Nosotros en qué etapa estamos? Ya, perdón. ¿En qué etapa estamos nosotros? Nosotros estamos en la tercera ya. Nosotros somos un par de viejos. Entonces, ya nosotros aguantamos lo que sea. Carles. Miren, en estos días vimos una miniserie, por cierto, donde la pareja tiene 65 años, 30 años juntos. Y la mujer cae en una crisis. Faltan seis. Ella cae en una crisis y decide divorciarse. ¿Tú tenías que ver a este señor? Acabó con la señora. Porque la señora decidió a los 65 años que ella quería, ya está, ella ya había cumplido, amaba a su marido. Todo por salir a nadar. Todo. Ella quería sentirse. Él no entendió. Él no entendió el contexto de la película. Porque la mujer, 30 años, los dos viejos acabados, que lo que quieren es acompañarse. Ya cuando uno está viejo, me imagino, ya uno está diciendo, bueno, que se muera, que me muera yo primero. Que me muera yo primero. Uno está peleándose ahí. No, tú no te vas a morir primero. Yo me voy a morir primero. ¿Por qué? Porque uno no se quiere quedar a esa edad ya solo. ¿Entiendes? Ni ser una carga para su hijo. O sea, que sea ella. En mi caso, si llegamos a viejo, yo me voy primero. Ustedes me ponen ahí, me van, me rezan, me ponen mis flores y todo. Estás loca. Tú vas a cremar y voy a lanzar tus cenizas. Yo no estoy todavía tomando esa decisión. Entonces, ven acá. Entonces, vienes tú y la mujer dice, ahí se da. Cuando están viejos los dos. La mujer dice a una amiga. Por eso es que yo siempre he dicho que las amigas hay que exterminarlas, muchachos. Entonces, hablando con una amiga, la amiga nadando ahí en un río. Entonces, ella nadó. La señora. Estamos hablando de una viejita. Él no entendió el contexto. La señora nadó y salió de ahí. Que quería vivir a esa edad. Y todo por nadar. Y sentirse libre como un pececito en el agua. Y lo más irónico es que vivía frente al mar con el tipo. Ya no quería nadar con él, mi vida. A eso voy. No puedes definir que una relación es de tres etapas. Son muchísimas etapas. No puedes ser cortante y determinante de que son tres etapas. No. Porque tú no sabes si en cinco años a ti te da por querer ser un viejo verde realmente, comprarte un descapotable y buscarte una carajita de 20 y entrar en la edad de la ridiculez. No, Scarlett, esas cosas yo las hice cuando tenía 26 años. No las voy a hacer ahorita. No sabemos. No lo sabemos. A esta edad. No lo sabemos. Pero yo sí creo, Scarlett. Ya nos tenemos que despedir, no te vuelvas otra vez a encadenar. Yo lo que quiero que entiendas es que las relaciones. ¿Qué quieres que yo entienda? A ver, después de 24 años contigo, a ver, ¿qué voy a entender? Dime mi vida. O sea, las parejas, señores, sí se encuentran. Ajá. Puede ser en una esquina, puede ser pastando en el campo, puede ser en un canal de televisión, en el banco, donde sea. Pero todo entra por ahí, por los ojos. Claro. Haces así tu escáner. Después de eso, empieza a salir el tipo amable, la mujer le hace el desayuno en la cama, todo el enamoramiento. Después de eso viene el conocerse. Esto le huele mal, esto le huele bien. La convivencia, la convivencia. Nada más se bañaba porque estábamos comenzando al principio y toda la convivencia. Después de la convivencia, ahí mismo, ahí mismo está la tolerancia también. Bien, tolerarle la aceptación. No querer cambiar a las personas. No, no vas a querer cambiar a las personas, pero puedes mejorar. Después de eso viene el luchar por la relación. Luchar, qué palabra tan horrible. Qué horrible. Bueno, pero qué tiene el contrato. Qué horrible palabra. Mira, bueno. Horrible. Echar para adelante con la relación. ¿Qué le digo? Echar para adelante con la relación. Viene que es como regala matica. Mi vida, si hay amor. Exacto. Es regala matica. Y eso es una lucha. Es que si la mujer ya no quiere hacer cosita, ella tiene que poner eso en parte. Bueno, eso sí es una lucha. Y dar las cosas que uno tiene por derecho escrito. ¿Entiendes? Entonces, el hombre también. Entonces, viene la reunir la plata, que la mujer se vuelva más consciente. Y entonces, no gaste tanto en uñas y en cosas de esas. Porque hay que pensar en cuando uno llega viejo. Todo eso forma parte de una relación. Y eso no es fácil de construir. Eso tiene que hacerlo uno, individualmente, pero juntos. ¿Se entendió? Eso es lo único bonito que acabas de decir. Esa última frase es lo único lindo que dijiste. Ya nos tenemos que despedir. Ahora voy a hablar yo. Podría ser el fin del hombre araña. Miren, sí, existe el encuentro, lo quieren llamar destino, una cosa fortuita en la esquina, en el banco, en la playa, donde sea. Qué lindo, qué chévere. Luego, sí, viene el conocerse en la convivencia. El aceptarse es una cosa que hay que trabajar. Porque uno puede mejorar para estar en una relación bonita y sana. Vuelvo y repito. ¿Qué lleva a tener, siento yo, tener una relación bonita, sana, adecuada? Una buena comunicación, respeto, amor y ganas. Ganas. Sobre todo, respeto, comunicación también. Y entregas, Carla. Bueno, son las ganas, mi vida, la entrega. La entrega. Claro que sí. Ahora, si usted está viendo que todo le está costando. Que es un sacrificio. Que es una lucha. Qué palabra tan horrenda. Váyase de ahí. Ahí no es. En una relación no hay lucha. En una relación hay ganas, hay compromiso, hay amor. No hay lucha. Si hay lucha, ahí no es. Vuelvo y repito. Porque si hubiese habido lucha aquí, yo hace rato me hubiese marchado. Lo que hubo fue un compromiso, unas ganas de llegar a un entendimiento. Mira como estoy yo, inflado. ¿De qué? ¿De luchar? Yo voy a ser como la viejita, la viejita de la película. Que me va a dar, voy a entrar en crisis a los, ¿qué edad tengo yo? 50. A los 55 voy a ver qué voy a hacer. Porque si tú estás luchando tanto. Ay, es que no busques todo el tiempo de pelea. Yo siempre estoy bromeando, tranquila. No puede ser que después de 24 años todavía no me conozca. Bueno, chicos, los invito para la semana que viene también. A disfrutar de este hermoso programa. Donde no se pelea. Donde se está en las buenas y en las malas. Dale, que me dio risa. ¿Qué es esto? Esta historia continuará. Essential Branch, detox, para limpiar tu cuerpo. CLA, para que la grasa se vaya disminuyendo. Para ponerte muy bien con. Colágeno, para tu piel, tu cabello, tus uñas, tus ligamentos. Ok, ahora voy yo. Este es el que siempre me tomo y les estoy recomendando cada rato. Que es el que me tiene así huevoso. Mira, estoy sentado y no se me sale la gordura. Este es para botar todo lo que me como cuando me porto mal. Y este es para mi piel, para verme rozagante. Y para la mata de pelo que tengo ahora. Estaba quedándome calvo. Essential Branch. Estos son. Estaba quedándome calvo. Estaba quedándome calvo. Gracias.